Para ti Oye, no quiero averiguarlo Si me diste tu cariño Hoy me dejas sin motivo No me vengas ahí con tus cuentos No lo voy a soportar De lo mal que tú puedes estar por allá No quiero saberlo De lo bien que tú puedes estar por allá Oye, no quiero averiguarlo No quiero averiguarlo Por su amor llore bastante Lloré pa' llenar un río No quiero averiguarlo Pero de hoy en adelante De los amores me río No quiero averiguarlo Te ofreciste amor sincero Y eso no era verdad No quiero averiguarlo Pero yo no creo en nadie Para mí no vales nada No quiero averiguarlo En tus cartas me decían Que tú me querías mamá No quiero averiguarlo Y sin embargo morena Te olvidaste de mi mamá No quiero averiguarlo Oye No quiero averiguarlo No quiero averiguarlo Y es mí que lo averiguarlo No quiero averiguarlo No quiero averiguarlo Ándale ¡Ay, qué gente averigua! ¡Ay, qué gente averigua! No, 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 averígualo mamá No quiero averiguarlo No quiero saber nada más ¡Ay, qué gente averigua!